Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos muy buenos de investigación, arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque ese periodismo no se hacía. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente, excepcional. Es muy importante la colaboración de Anabel Hernández, en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando. La reina de la ficción, increíble como inventó la señora, de que había yo estado en un hotel con el señor Villarreal y me había entregado una maleta de dinero. ¿Y dónde están las pruebas? Ni una sola prueba, una mentirosa, pero en potencia. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Las alabanzas y las descalificaciones de un hombre que decidió venderse al crimen organizado, valen exactamente lo mismo. Nada. Usted, López Obrador, cada día más se parece a Genaro García Luna, su compañero de filas. Igual que él, en vez de atacar de manera inteligente, en vez de combatir de manera inteligente a los carteles y a sus ejércitos, prefiere atacar a una mujer periodista, cuya única arma es una pluma, una libreta y la verdad. ¿Sabe por qué? Porque usted y García Luna siempre podrán encontrar entendimiento con el crimen organizado. Conmigo no. En realidad, aquí entre nos, el único que ha hecho ficción en los últimos 20 años es usted, inventando ser un personaje honesto cuando no lo ha sido. Usted y su grupo podrán intentar boicotear, censurar, como ya lo están haciendo, los audios que revelan su complicidad con el crimen organizado. Pero no hay nada que pueda detener su cita con la historia. Mejor confíese. Soy Ana Bela Hernández, periodista de investigación. Hoy más que nunca, en la historia secreta, podrás encontrar las respuestas de cómo y por qué el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador llegaron a sentarse en el poder, de la mano, financiados, auspiciados, en complicidad, con una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, radicada en Sinaloa, comandada por el Mayo Zambada y ahora también por los Chapitos. El INE ha dicho oficialmente que la candidata Claudia Sheinbaum, la heredera, ganó más votos en la elección presidencial. Pero aún falta saber y estudiar meticulosamente dónde, cómo y por qué. ¿Quieres saber por qué López Obrador ha preferido abrazar a los criminales y no a las víctimas? ¿Quieres saber por qué algunos de esos criminales de Sinaloa han pensado que con Claudia Sheinbaum les va a ir mejor que con López Obrador? ¿Quieres conocer la historia secreta detrás de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y de su cercano colaborador, Omar García Jarpuch? ¿Qué tal mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. No nos podía quedar mal Anabel Hernández amigos. Y hoy sale a alzar la voz, hoy sale a denunciar este mega fraude. Y a revelarnos y a recordarnos que las pruebas de este fraude que ya está consumado ante la falta de una protesta por parte de la oposición, esas pruebas están en el más reciente libro de Anabel Hernández, La Historia Secreta, AMLO y El Carta de Sinaloa. Que contrario a este libro de Los Señores del Narco, López Obrador ya no salió a felicitar a Anabel Hernández. Porque eso fue lo que vimos amigos. En el arranque del sexenio de la 4T, López Obrador felicitaba a Anabel Hernández por haber escrito esta joya periodística. Y ahora que sale el nuevo libro, La Historia Secreta, donde el protagonista ahora es López Obrador, ahí sería la tacha de mentirosa y de haber divulgado ya no una obra periodística, sino una novela de ficción. Vean lo terrible de la descalificación de López Obrador amigos. Y por eso sale Anabel Hernández amigos. Ante este vacío enorme por parte de la oposición, que nadie ha salido, nadie. Y eso es lo terrible de esta situación. Nadie de la clase política ha salido a tomar esta bandera que hoy enarbola, como siempre Anabel Hernández. De seguir denunciando el atropello del gobierno hacia la ciudadanía. Y como bien dice Anabel Hernández amigos, no tengo aquí aún el libro físicamente, pero ya lo tengo en digital. Y lo he leído casi en su totalidad. Y puedo asegurar que lo que dice Anabel Hernández es cierto. Las pruebas del fraude de López Obrador en este 2 de junio están en el nuevo libro de Anabel Hernández. La Historia Secreta. Y es que vean amigos, en la página 88 del nuevo libro de Anabel Hernández, ahí se revela cómo, en 2012, en la elección presidencial de 2012, cuando de nueva cuenta volvió a competir López Obrador, luego de su fracaso ante Calderón en 2006. Que en aquel entonces no existía Morena. El PGE se lanzó de candidato por el Partido del Trabajo, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. Y pues ahí volvió a perder amigos, ante Enrique Peña Nieto, que era el candidato del PRI. Partido que también, sexenio tras sexenio, estuvo haciendo pactos con el crimen organizado. Tal y como lo documenta Anabel Hernández en su libro, Los Señores del Narco. En esa elección amigos, fíjense, en la elección de 2012, hubo 7 puntos porcentuales de diferencia. 7 puntos amigos, ya no estamos hablando del medio punto porcentual que tuvo ante Felipe Calderón en 2006. En 2012, con una diferencia de 7 puntos, López Obrador volvió a jalar para su causa un nuevo conflicto postelectoral. Igualito que en el 2006, pero con 7 puntos de diferencia amigos. Ahí ya no aplicaba una impugnación y López Obrador impugnó. Para que vean amigos, como López Obrador le ha sacado jugo a cada una de sus derrotas. Y hoy la oposición amigos, no está haciendo nada. Es para que estuvieran capitalizando todo este escándalo del megafraude del pasado 2 de junio. Es para que estuvieran saliendo líderes a diestra y siniestra desde la oposición para decir, aquí hubo fraude. Por eso insisto, ¿dónde está Xochitl? Ahorita ya Xochitl estuviera con su propio partido, todo lo que da, rompiendo con el pie pan PRD. Porque fue lo que hizo en la noche del 2 de junio, los mandó la chingada. No consultó a Marco Cortés, Xochitl, de que iba a declinar a favor de Cheyman, al reconocerle su triunfo. Entonces, ¿por qué Xochitl no ha hecho su propio partido? No, porque ya lo tiene que haber anunciado. Espero que esa sea la sorpresa que nos vayan a dar, de que Xochitl va a crear un nuevo partido político. Porque eso le traería un poquito de esperanza, poquita esperanza, a los que ahorita andan con la capa caída. Pero les decía amigos, que en 2012 Peña Nieto, según nos revela Anabel Hernández en su libro La Historia Secreta, que ojo, este libro que tanto dolor le ha causado a López Obrador, no nada más habla de López Obrador, también habla, como aquí ya están viendo, de Peña Nieto y de Felipe Calderón. De hecho, el libro La Historia Secreta es prácticamente una continuación de este libro. Es una actualización de los señores del narco, que gracias a este libro, García Luna está en la cárcel. Y en el más reciente libro de Anabel Hernández, este está revelando que Peña Nieto también llegó con un pacto y un patrocinio con el Cátedro de Sinaloa. Y no solamente en 2012, también en 2005, cuando Peña obtuvo la gubernatura del Estado de México, que era un territorio controlado por los Beltrán Leyva. Pregunta a Anabel Hernández, a un testimonio protegido, en su más reciente libro. ¿También se le pagó dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto? Así le preguntó a Bocarrajo, la periodista, al Minilic. Y vean lo que respondió este, amigo. Sí, así respondió el Minilic, con esta mirada que no buscaba evadir. La respuesta, un compadre mío, el Javi, que trabajaba para el cártel, me dijo que él, de propia mano, le entregó 30 millones de dólares a la campaña de Enrique. De hecho todo esto, Namazo me sonrió con malicia. No fue ese el único pago, ya que Jorge Caro, muy amigo suyo, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, le había contado un peculiar secreto. Jorge Caro me dijo, antes de las elecciones de 2012, ya dimos 10 millones de dólares, para que saliera Caro Quintero. ¿A poco sí le dijo, con sorpresa, el Minilic, ante tal noticia? Sí, dijo, corre Caro. Cuando gane, éste va a sacar a Caro Quintero. Sí, entre todos los de la familia, apoyamos y dimos dinero. Yo di un millón y medio de dólares. Eso se lo dijo antes de que saliera. Volvió a preguntar a Nabel, a Damazo, el Minilic, antes de que ganara Peña. Y efectivamente, mexicanos verdaderos, todos vimos como Caro Quintero, detenido en 1985, por el caso de Enrique Camarena. Y sentenciado aquí en México, a una condena de 40 años de prisión, tras 28 años, en 2013, después de un largo proceso de apelación, Caro Quintero fue liberado por la decisión de un tribunal, por la entonces PGR, que era encabezada por Jesús Murillo Karam, quien sabía de las resoluciones y no hizo nada para apelar. Y tras su liberación, el gobierno de Estados Unidos presionó para su captura. Y Enrique Peñanito no tuvo otra cosa que hacer, más que declararlo de nuevo prófugo de la justicia. ¿Y cuál es el contexto de todo esto, amigos? Porque estamos en el libro de Nabel Hernández, La Historia Secreta, el más reciente libro. Pues el contexto es el mismo que aplica para López Obrador, que llegaría también a la elección de 2018, con el mismo modus operandi de financiamiento. Y Anabel Hernández también extiende este efecto a la reciente presidenta electa, Claudia Chamberlain. Porque luego, más adelante, en la página 135, Mexicanos Braderos, del libro La Historia Secreta, en el capítulo, plebada, puro morena, puro AMLO, ahí López Obrador revela cómo, en la noche del 1 de julio de 2018, cuando los resultados preliminares apenas indicaban el triunfo de López Obrador, al tiempo de que cientos de miles de personas se dediquían al Zócalo a festejar, familias enteras desfilaban por las calles hacia la Plaza Monumental, mujeres, hombres, niños y ancianos de todos los sectores sociales, indígenas, personas de la clase media y alta, intelectuales, obreros, campesinos, empleados del gobierno, pero sobre todo miles y miles de jóvenes, cuyo voto fue determinante para la victoria de López Obrador, entre ellos estaba Anabel Hernández, amigos, en la noche del 1 de julio de 2018. Así lo revela en su libro Anabel Hernández, de cómo la gente gritaba, ¡Obrador! 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 Resonaba el coro entre los palacios virreinales del Zócalo, mucha gente portando la bandera de México, los más fanáticos llegaban con camisetas con la fotografía de López Obrador, gritando, ¡Ganamos! ¡Ganamos! Gritando todos con emoción y genuina convicción. Y no era para menos, amigos, ya que durante 70 años, de 1930 al año 2000, el PRI había gobernado México, con un régimen político que promovió por siempre la corrupción, la desigualdad y la injusticia, algo en lo que el escritor Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, de manera atinada. Pero el régimen no murió en el año 2000, a pesar de que los mexicanos optaron por la alternancia y eligieron a Vicente Fox, sin embargo, el cambio prometido nunca se dio. Y al contrario, y a partir del sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, fue que empezó a crecer el cártel de Sinaloa. Y más con el ascenso de Felipe Calderón en 2006, al asumir esta guerra contra el narcotráfico, donde el apoyo de su gobierno a un bando del crimen organizado, en específico al cártel de Sinaloa, desencadenó una batalla encarnizada entre los cárteles de la droga, en la que miles de civiles inocentes playeron la vida. Y pues esta inclinación de la balanza a favor del Chapo y el Mayo dio origen a generaciones de narcos más infames, como los Chapitos. Y seis años antes del triunfo de López Obrador, en 2012, Peña Nieto, apadrinado de nueva cuenta por el cártel, hizo que el PRI volviera al poder de manera momentánea, para ser su último atraco a la nación, pero también desde ahí ya estaba pactado, que en 2018, Peña le iba a entregar el poder a López Obrador. Y el pacto de impunidad nunca se rompió, amigos, ni con la llegada de Vicente Fogg. Ha habido un pacto de impunidad, sexenio tras sexenio, décadas tras décadas. Eso es lo que estamos viendo. Ni siquiera la desaparición de los 43 normalistas de Yotinapa ayudó para que se rompiera este pacto de impunidad, y eso que López Obrador había prometido, llegara la verdad de este caso. Así que era comprensible, amigos, que en aquella noche del 1 de julio de 2018, en el Zócalo, miles de personas entonaran a coro el cielito lindo, en torno a este templete, donde minutos después López Obrador daría su primer discurso como presidente electo, después de los intentos fallidos de 2006 y 2012, donde finalmente ganó en 2018 con el 52% de los votos. Por eso se explica cómo Sheinbaum arrasó la pasada noche del 2 de junio con el 61% de votos. Nueve puntos más que López Obrador. ¿Por qué? Porque el pacto es el mismo, amigos. No ha cambiado ni una milésima. Es que si nos vamos a las cifras, en los últimos 18 años en México, más de 288 mil personas y otras casi 30 mil habían desaparecido, amigos, en los últimos 18 años. Y por eso la población esperaba justicia, y el poder reunirse de una u otra manera con aquellos que habían sido arrebatados a la fuerza y privados de su libertad. Por eso se entendía los ojos llenos de lágrimas de los asistentes al momento de que saliera López Obrador a su cita con la historia, donde daría los primeros lineamientos de lo que sería su gobierno. ¿Y qué fue lo que dijo López Obrador? Palabras más, palabras menos. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Allí acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de Jesús y Ernesto, de José Ramón, de Andy y Gonzalo López Beltrán. Ahí, con su familia, López Obrador dio su mensaje. Y ojo, ahí se encontraba también como alguien totalmente ajena a su familia, Claudia Chimbau, que ya estaba pactada también la presidencia para 2024. Y no falló, amigos, el pacto siguió. Todas las pruebas las está revelando Anabel Hernández, amigos, de este fraude. Las pruebas del fraude están en el libro de Anabel Hernández. Ella también, al igual que su servidor, ya sabíamos que iban a cometer este fraude. Lo sabía también la oposición, pero la oposición nunca lo denunció. Fueron comparsas, no fueron víctimas. Como lo quieren hacer esos seguidores, que definen a Xochitl. Xochitl no es víctima, es comparsa, es arte de esto. Y eso lo está revelando Anabel Hernández, amigos. Desde ahí, desde esa noche del 1 de julio de 2018, ya estaba programado que Chimbau iba a ser la sucesora de López Obrador en 2024. Y yo les puedo también garantizar que ahí mismo ya estaba garantizada la presidencia de Andy López Beltrán en 2030 y después la de José Ramón en 2036. Por eso son esas personas las que están ahí nada más. Porque fue un pacto el que firmó López Obrador a través de los sexenios. Y por eso tenía que ser contundente el fraude de este pasado de junio, donde Chimbau quedó con 36 millones de votos. Y esa misma hora, amigos, revela Anabel Hernández. En el noroeste de México, a cientos de kilómetros de distancia de la Ciudad de México, había otro festejo en un rancho en las afueras de Culiacán, donde ese mismo día López Obrador había obtenido una victoria arrolladora en Sinaloa. Como un tsunami, López Obrador obtuvo el 64% de los votos, la misma cifra que Chimbau obtuvo el pasado de junio. Nunca antes un partido de izquierda había ganado las elecciones presidenciales en ese estado. Nunca, amigos. Los entonces senadores morenistas, Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa, e Imelda Castro fueron elegidos de manera contundente. Se renovó el Congreso, se eligieron 18 presidencias municipales. Morena obtuvo el mayor número de votos, como si fuera obra de un milagro. Ganó 17 escaños en la Cámara de Diputados local, junto con el PT. Es decir, amigos, lo que pasó en 2018 en la elección de Sinaloa, se volvió a repetir en la elección federal de 2024 con Chimbau. El mismo porcentaje, 61% para Chimbau y 64% para López Obrador en Sinaloa. Estaríamos hablando de un ensayo que vivimos, o que vivieron los de Sinaloa en 2018, y que luego se repitió de manera exitosa en la elección federal de 2024. Y ahí están las pruebas, amigos, en el libro de Anabel Hernández. Basta que solamente le den unas ojeadas, porque en cuanto abres los libros de Anabel Hernández, brota, amigos, la verdad de lo que ha sido este narcogobierno de las últimas décadas. Es un narcogobierno el que ha estado operando todo este tiempo. Y estos presidentes que se han sucedido como de derecha a izquierda, son solamente empleados en turno, gerentillos de esta narcocracia. Esto es lo que revela, amigos, Anabel Hernández. Ahí están las pruebas del fraude, en el libro La Historia Secreta, que vamos a volver con el capítulo Caballo de Troya, que está cargada con mexicanos verdaderos. Así que hasta aquí vamos a dejar el libro de Anabel Hernández. Y pues me despido, amigos, nada más para informarles, que hasta el momento los únicos que se han declarado a favor del Partido Rosa, son Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa. Esto de parte de la clase política, y ambos son aceptados, ya que vamos a necesitar, obviamente, la guía política de cómo conducirnos con más fluidez dentro de estas inercias que van a haber en el Congreso de los demás partidos políticos. Pero van a ser los ciudadanos los que tengan el control de este nuevo partido, que debemos ya empezar a organizarnos, a elaborar los estatutos, a organizar las asambleas, para irnos conformando como partido, para que el INE nos pueda aceptar y nos pueda aprobar este partido que va a competir en las elecciones intermedias de 2027, con candidatos totalmente ciudadanos. Y ya por último, amigos, me están preguntando en los comentarios que por qué ya no le estoy diciendo momia o esperpento a Chimbao, que por qué ya cambia radicalmente mi discurso a raíz de la victoria de la hoy presidenta electa, que se acaba de reunir en Palacio Nacional con López Obrador para refrendar este triunfo. Pues, ¿qué nos entiende, mexicanos verdaderos? Ustedes me ordenaron eso. Ustedes me lo pidieron. En estos últimos videos me lo han estado prácticamente ordenando cuando me han dicho, ¡Lectómano, ya no le digas, marrana de Troya, eres un misógino, respeta a la mujer! Bueno, no me pidieron que respetara a la mujer, me pidieron que nada más respetara a Xochitl, pero yo quiero entender que al pedirme eso, o exigirme lo que tienen, pues, todo el derecho, al ser suscriptores de este canal, me pueden pedir lo que sea. Y yo los complazco. Si ya no quieren que le diga marrana de Troya a Xochitl, yo lo entiendo perfectamente y les haré caso. Vamos a quitarle tres rayitas de misoginia a este personaje. Pero quiero entender que va a ser parejo. Si ya no le voy a decir marrana de Troya a Xochitl, pues eso significa que tampoco le voy a poder decir momia a Xochitl, porque ustedes me están poniendo ese candado. O ahora yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo que le diga momia a la presidenta Xochitl, y al mismo tiempo le diga marrana de Troya a Xochitl, la candidata perdedora? Porque si ustedes piensan que soy misógino, puedo dejar de serlo. Es de sabios cambiar de opinión. Yo no soy de esos mensos que están aferrados a un tipo de pensamiento. Mi mente es como plastilina, se moldea a las circunstancias, se adapta. Ustedes díganme, si ustedes creen que soy misógino, pues dejamos de ser misóginos. Lo que nunca voy a dejar de ser es congruente. Ay, sí, disculpen, pero yo no voy a ser un incongruente, no voy a ser un hipócrita. De que, ay, sí les voy a dar gusto. Ya no le voy a decir marrana de Troya a Xochitl, pero sí le tengo que decir momia a Xochitl. Decídanse ustedes, y si quieren hacemos una encuesta ahí. ¿Estás de acuerdo que le diga momia a Xochitl, y al mismo tiempo marrana de Troya a Xochitl? O por el contrario, ¿no estás de acuerdo que le diga eso a las mujeres? Ustedes díganmelo, amigos. O también díganme en sus comentarios, porque pues también puede que sea esta exigencia de alguien que es clasista, racista. También díganmelo ustedes. ¿Sabes qué, Electro, mano? Bueno, sí queremos que le digas momia a Xochitl, pero no queremos que le digas marrana de Troya a Xochitl, porque somos clasistas racistas. Y nada más vemos para nuestro lado. Díganmelo con toda franqueza. Y yo, pues ya voy a empezar a hacer ahí los equilibrios con las encuestas, con la lectura rápida que hago de los comentarios. Voy a determinar, según a mi juicio, a mi criterio, y a mi pensamiento, que es insobornable si yo sigo diciéndole de tal manera a tal persona. Lo que sí, no voy a ofrecer una disculpa jamás. Porque lo que he dicho hasta el momento, lo he dicho de acuerdo a la circunstancia. Y de acuerdo a lo que está expresando la gente en ese momento, la ciudadanía. Puedo corregir el rumbo, pero no voy a ofrecer una disculpa por algo que ya dije. Porque también me están pidiendo eso. No, es que discúlpate con Xochitl, Discúlpate por haberle dicho marrana de Troya. Discúlpate por haberle dicho traidora a la patria. Pues también lo puedo hacer si quieres, me puedo disculpar, pero también me tendría que disculpar con Sheinbaum por decirle momia. Me tendría que disculpar con la esposa del presidente por todas las veces que le dije a su pilota. Me tendría que disculpar con López Obrador por todas las veces que le he dicho cacas. Pues si quieren lo hago. Lo que no puedo hacer es incongruente, es ser hipócrita. De que con un lado sí, y con el otro lado no, aplicar lo políticamente correcto para satisfacer a unos y envilecer a otros. Ese pequeñito detalle que a veces no nos detenemos a pensar. Lector Mano surgió, se mantuvo y se va a seguir manteniendo como una necesidad de la ciudadanía por expresar lo que nadie se ha atrevido a expresar en este sexenio, lo que realmente pensamos. Y ese pensamiento siempre se va a expresar en el momento adecuado. Porque cuando su servidor dijo todas esas palabras, no nada más hacia Shein, a todos los personajes políticos los hemos tratado con la misma vara. Y siempre que nos hemos expresado de una manera ha sido con la condicionante de que estos han faltado y han fallado al interés nacional. Así que no puede haber un arrepentimiento ni menos una disculpa de nuestra parte. Ni la quiero emitir ni necesito el perdón de los aludidos u ofendidos. Porque ustedes creen, amigos, ustedes creen que Esoyel se ofende cuando le dicen marrana de Troya. Ustedes creen que Sheinbaum se ofende cuando le dicen momia. Ustedes creen que López Obrador se ofende cuando le dicen cacas. Si él mismo lo ha dicho, me dicen cacas. Él mismo lo ha dicho en la mañanera. El propio presidente pendejeó a su esposa, a su pilota. A llamarla también de esa manera. ¿Ustedes creen que ellos se ofenden? No, amigos. A ellos les vale madre lo que digan de ellos. ¿Saben qué le ofendería a Xochitl, a Sheinbaum y a López Obrador? Que les afectaran en sus flujos de dinero. En el caso de Xochitl, que le quiten los contratos que tiene actualmente con la 4T. Porque siguen intactos, y yo digo que van a aumentar los contratos. Ahora que le dio la victoria a Sheinbaum, ofenderían a López Obrador si le cortan el flujo de dinero para sus obras faraónicas. Ahí sí les afectarían, ahí sí los ofenderían, pero no porque les digan cacas, o momia, o marrana de truya. Pero si ustedes quieren, pues ya de aquí en adelante me empiezo a comportar políticamente correcto. Y ya empiezo a hablar de manera más educada, así como Loret, me pongo un trajecito, una corbatita, con mi libretita aquí, y ya pues empiezo a hablar que la licenciada, Xochitl Galvez, o la ingeniera, lo que sea, la científica, doctora Sheinbaum, el licenciado Andrés Manuel, pues si quieren hacemos esa transición, y la hacemos ahorita de un día para otro. Por mí no hay ningún problema, yo me adapto a las circunstancias. ¿Por qué creen que este gobierno no ha podido contra nosotros? Y ni va a poder que entra, porque aquí no estamos vendidos, aquí no estamos doblados, pudieron doblar a Loret, pudieron doblar a Ciro, a todos, pero a la ciudadanía nunca la van a doblar, nunca la van a someter, y nunca mucho menos la van a desaparecer. Desaparecerían primero los gobiernos, antes que la sociedad civil. Pero eso ya es tema de otro video. Es cuanto mexicanos, verdaderos, la parte es primero. Hasta pronto.